Y no se cumplió el vaticinio que hice sobre Ana de Armas y los Golden Globes. Me decepcionó, me decepcionó. Le dieron el premio a otro señor que hizo, que impersonó, que se montó el personaje, un personaje real. No recuerdo ahora cómo se llama la película. Pero al ver yo que ganaba a este hombre, yo dije, Ana va a ganar porque coño, si él ganó, que no se parecía en casi nada, Ana va a ganar. Pero cuando veo que Ana de Armas estaba presentando un premio, dije, no se lo dieron. No se lo dieron porque el premio de consolación que le dieron fue subirla al escenario para que ella presentara a un premiado y le entregaran el premio. El momento que estuvo en el micrófono, te digo la verdad, Anita, pudiste haberlo aprovechado. Porque aunque no fueras ganadora, igual si estás en el escenario, coño, qué bonito que tú puedas mandar un mensaje de libertad en esta caverna de comunistas, en esta caverna de izquierdosos que es Hollywood. Coño, que tú puedas mandar un mensaje, mi pueblo sufre. Una cosa sutil. Vengo de un pueblo que sufre. Eso mismo que dijiste, fíjate. Ana de Armas subió, subió, ellos le ponen todo en el pronte realmente. Eso no es a Livington. Pero ella subió y dijo que ella creció en Cuba y que creció viendo actores como estos que estaban en la sala, actores cubanos y actores americanos que hoy muchos de ellos estaban en la sala. Y ella tenía el gran placer de presentar el premio, pra, 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 pra. Allí con meter una línea mínima, Anita, coño, mínima, Anita. Mínima. Un hombrecito, una cosita, un highlighter, un titular. Vengo de un pueblo que sufre y me conformaba con ver sus películas con estos actores. Cuba sufre, Cuba llora, cualquier cosa, mi niña. Coño, aprovecha tu exposición, aprovecha todo. Si a esos tipos de eventos hemos visto que han ido gente con las ropas roídas, desgastadas, porque están en contra de que utilicen pieles de animales. Ahí hemos visto animalistas, gente que cuida el planeta supuestamente. Ahí hemos visto hacer campañas descaradas a favor de las tendencias. Póngase minorías, Black Lives Matter, de los homosexuales, lo que sea. ¿Cómo tú no vas a poder, Anita, aprovechar ese escenario y meter una línea, una línea, una cosita? No es meter el discurso político, es nada más dejar caer, por favor, Cuba está llorando, Cuba está sufriendo. Qué triste, qué triste de verdad, qué triste. Me da pena porque pasen estas cosas, porque si Cuba fuera un país normal, no tienes por qué hacerlo. Si Cuba fuera un país normal, entiendo que a ti no te importe, porque hay que resolver los problemas allí. Pero Cuba no es un país normal y tú lo sabes. Si tú hubieras quedado en Cuba, hoy estarías comiéndote los mocos en el ICRT. Tendrías que estar jineteando un proyecto en el ICAI para ganar un poquito más. Coño, Ana. Aprovechar en los momentos. Esto no te quita nada, por el contrario, te aporta y te aporta y te aporta cada vez más. O sea, el actor que ganó el premio la reconoció, le dijo. Tienes el video ahí, Sandy, de él cuando recoge el premio que le dice. Estuve viendo la película Blonde y me fui llorando a la cama. No sé si porque la película era una mierda o porque le encantó la actuación de Ana de Armas. O porque le vio todo el pechaje, todo, todo, todas las croquetas en primer plano. Deja a ver, Sandy, tienes ahí el cosa, deja a ver. Ana, I thought you were extraordinary. I cried myself to sleep the night that I saw your film, Blonde. I cried myself to sleep and something to do with the music as well. To play it at the moment where the shot opens and you just see her ankles at the edge of the bed. It messed me up so bad. Not a joke, but you're welcome to laugh. It's not my place to say what's appropriate laughter or not in this world. I want to thank Peter Chernin. I want to thank Graeme Broadbill from Blueprint. Y ya ahí agradece a, gracias a todo, gracias a Dios por el premio y qué sé yo, qué sé cuánto. No le dice que no es una broma. Él le dijo, no es una broma. Me fui llorando a la cama después de ver. Coño, esto es un reconocimiento. ¿Tú crees que bonito? Si están los ojos sobre ti, si eres importante, si eres influyente. Coño, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Ana? Por Dios, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada, no te cuesta decir en el medio de esta jauría de gente que se han tomado fotos con Fidel Castro, como Robert De Niro. Como Susan Sarandon, que se pasa la vida haciendo campaña a favor del comunismo. Coño, ¿qué te cuesta mandar un mensaje? No cuesta nada, caballero. No cuesta nada. Ojalá que en los Oscars, si ganara, si la nominan y gana, que yo sigo creyendo que sí va a ganar. Bueno, por lo menos que diga algo. Por lo menos, pues, Cuba Libre. Para mi pueblo de Cuba que sufre lo que sea, Ana, coño. Hazlo. Hazlo, por favor. Hazlo, por favor.